¿Y ahora cómo se vuelve a la Liga? Es la pregunta que se está haciendo todo el mundo, seguramente. Nosotros no podemos prometer que vamos a garantizar volver a la Liga. Hay que tratar de organizar un poco el club, hay que tratar desde lo basquetbolístico, desde lo dirigencial, seguramente los dirigentes tendrán esa tarea también. Y tratar de buscar lo más pronto posible el armado del equipo para saber con qué vamos a contar, para ver cómo vamos a jugar, el compromiso con los jugadores. Y ponerse a trabajar, no hay otras alternativas que ponerse a trabajar tratando de encontrar el juego lo más rápido posible. La dirigencia nueva, la categoría nueva, que nadie estaba pensando hace un año atrás en que Atenas iba a estar en esta situación. Y bueno, hay que buscar, hay que conocer, hay que conocer cómo juega el arbitraje, cómo son las canchas de visitantes. Todas esas cosas van a ser nuevas para Atenas. Y también sabiendo que la paciencia va a ser poca y la urgencia va a ser mucha. Pero bueno, si nosotros vamos a jugar con eso permanentemente en nuestros hombros, vamos a estar complicados. No sé si es algo que cualquiera lo va a poder llevar en el día a día. Si nosotros agarramos y decimos, bueno, nuestro único objetivo es el ascenso. Sabemos que todos queremos eso, pero cuando armamos un equipo todos pensamos en esa situación. Uno es parte de esto, del básquet. Empecé en Parque, después tuve un paso por acá, por Atenas, volví a Parque, volví a Atenas, volví a Parque, me fui a Chile con el CEBA, volví, estuve en Unión Eléctrica, instituto donde me parece que la experiencia que pude adquirir en el instituto fue muy buena porque tuve posibilidad de ser asistente, como decías vos, de grandes entrenadores, de los cuales aprendí mucho. Bueno, con el Alde Loterio también en Parque me había pasado lo mismo, pero me parece que el instituto me abrió la cabeza. Hubo algunos entrenadores que me abrieron la cabeza, me mostraron otra cosa del básquet, me dieron experiencia. Y bueno, después me tocó dirigir la liga en un momento difícil, el instituto, en una temporada atípica de burbuja y durante esa misma liga me tocó dirigir la Champions que no estaba ni en los planes míos en ese momento. Y bueno, después me voy a Parque y tuvimos dos temporadas en Liga Argentina muy buenas. Y bueno, acá estamos, acá estamos. Hay una lista grande de jugadores que recién se hizo oficial ayer lo mío y ahí quiero empezar a hablar con jugadores, con alguna gente para ver qué opciones hay. No, pero confirmado, confirmado no hay nada. El momento que esté confirmado es la política nueva del club. Hasta que no está todo confirmado, no se publica nada. Y me parece que está bien para no crear falsas expectativas porque sería muy fácil decir si vamos a traer a tal, a cual. Y la idea es nosotros tenemos unidad clara con Germán de lo que queremos. Vamos a tratar de apuntar a eso con segundas opciones, con terceras opciones. Pero bueno, concreto, concreto no hay nada. Así para el cuerpo técnico, Gustavo va a trabajar conmigo, Gustavo Brasoto va a trabajar conmigo. El preparador físico sigue Pablo Guzmán, quinesiólogo sigue el Bocha Borda, que es gente que conoce el club y excelentes profesionales. Entonces, en eso está bueno. Gracias. 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 Gracias.